Con Susi Espinosa es otra cosa Conmigo si te goza Claro, y que mejor con el arma del único Cito Puyo Siempre con Floriza Producciones Ahora Baila así Gota así Ricky Comami En el silencio de una trece noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio de una trece noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio tu me prometiste Amarme siempre, nunca olvidarme En el silencio tu me prometiste Amarme siempre, nunca olvidarme Solo quedan los recuerdos De aquellos lindos momentos Que pasé a tu lado mi amor Recuerdos que jamás Jamás se podré olvidar ¡Ay, corazoncito el amor alto! ¡Vamos Susi! ¡Así! No se confíen queridos amigos Como he confiado en mi paisanito No se confíen queridos amigos Como he confiado en mi paisanito Porque el día que la descubrí Cuatro mujeres había tenido Porque el día que la descubrí Cuatro amantes había tenido La flor de la calabaza es una bonita flor El remedio para los hombres Cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor El remedio para los hombres Cuando se mueren de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lastimar a un corazón de la moral? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Con mucho cariño para que bailen los hermanos Walter, Enrique y Giovanna Espinoza Ortega ¡Arriba guacho! ¡Vamos Susi! ¡Así, así, así! ¡Esa zapateadita! ¡Eso, eso, 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 eso sí! ¡Eso, sí! ¡Muévete conmigo! ¡Cómo bailan los señores Adolfo, Wilfredo, Elena y Anit Arquírico! ¡Pura cabana, pura alegría! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Gracias a nuestros hermanos Lechaví, San Marcos, Juaní! ¡Así se baila! ¡Con Susi Espinosa! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Papacita!